Hola, 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 sonido, un, dos, tres. Hola, hola, sonido, un, dos, tres. Díganle a tu chico que yo le pongo tres millones y yo me lo pongo al mar. Y yo me lo pongo tres millones y yo me lo pongo tres millones de dólares. Díganle a tu chico que yo le pongo tres millones de dólares. Díganle a tu chico que yo le pongo tres millones de dólares. para ellas y un fuerte aplauso tenemos acá una espectacular comparsa de la Universidad Coruila quien nos acompaña el día de hoy queremos escuchar la hora de la Universidad Coruila excelente equipo de trabajo y acompañamiento de la Universidad Coruila, gracias a esta gran universidad por aportarle algo al club queremos contarles que la Universidad Coruila se hace partícipe con una beca del 50% a nuestra nueva reina departamental de la Universidad Coruila y también una beca del 75% de la Universidad Coruila y también un 15% de de deca a la princesa por aportar del 80% alcantar y también una beca de la Universidad Coruila y también un 15% de la Universidad Coruila La importancia de resaltar el folclor en cada una de las regiones, como lo es en estos momentos el Departamento del Tolima, quien se hace presente en el Festival Intercolegiado de San Juanero Pulis en su versión nacional. También queremos saludar a nuestra representante, nuestro hermano departamento, quien es la señorita Caquetá. Un fuerte aplauso para la reina del Departamento del Tolima. Un fuerte aplauso para nuestra reina del Departamento del Caquetá. Ahora recibimos a otro hermano departamento, quien hoy nos acompaña. Bogotá, 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 un saludo desde este bello departamento y desde su bello municipio, Ocaña, Norte de Santander. También nos acompaña la señorita Bogotá, Distrito Capital. Nuestra capitán de la República de Colombia se hace presente con su hermosa representante. Y desde el norte de nuestro país tendemos a un bello departamento como lo es el Atlántico. Un saludo para nuestra reina del Colegio San Luis de la Policía Nacional del Departamento de Cundinamarca. ¡Cundinamarca se hace presente en el Festival Intercolegiado de San Juanero Huilense! También desde las lejanías del Departamento del Huila, Alejandra, Vanessa, Barro Robles, el Departamento del Aguajira. ¡Viva la Aguajira! ¡Bienvenido al Departamento del Departamento del Norte de Santander! ¡Bienvenido a la Ciudad de Bogotá, Tolima, Caquetá y próximamente nuestra señorita Huila! ¡Agradecerles a cada uno de los patrocinadores que están presentes en la versión número 30 de nuestro festival! ¡Qué saludo para el Festival Intercolegiado de San Juan es el 2018 de la Comunidad de Cundinamarca! ¡Pero ahorita vamos a seguir esto! Por nuestra gran diseñadora Esmeralda Piedradita. Un saludo para este gran patrocinador oficial de nuestro festival. Ahora recibimos a nuestras reinas Para que se ubiquen por acá, por favor Reina Nacional, Reina Departamental Señorita Caquetá, Señorita Tolima Bienvenida sea La Reina de la Universidad Turquía Por favor, nos fijamos todos Ahí está María ¡Gracias! 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 A la Institución Educativa Normal Superior Sede Neiva. Ella es Ana Michelle Ramírez, quien representa a esta institución normalista de la ciudad de Neiva. Una representación de nuestro barcino, del departamento del Huila, el horno de leña con nuestras tradicionales hacheras, cafés y diferentes instrumentos típicos del departamento del Huila. Estamos viendo en estos momentos a la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Neiva. A la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Neiva. A la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Neiva. A la Institución Educativa Normal Superior de la ciudad de Neiva. Quien hoy nos acompaña en la versión número 30 del Festival Intercolegiado de San Juanero Huilense. Podemos ver una comparsa llena de folclor, de tradición. También podemos ver a una candidata que viene tocando un instrumento, como lo es el violín. Uno de los atributos de nuestra actual señorita Normal Superior Sede Pitalito. Aquí, oye, ¿ perseveres. Nuevamente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Reina, nos acompañamos muy bien. Venga, vágyale, vágyale. Venga, vágyale, vágyale. Venga, vágyale, vágyale. Venga, 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 vágyale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. Vemos una compasión muy bien conformada con los estudiantes del país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias a San Nicol Marroquín por este bello homenaje que le hace al festival y especialmente a la Fundación Taitas. ¡Excelente representación por el colegio Santa Catalina Laguné! ¡Ahora recibimos a María Alejandra Acevedo Nieto! ¡Viva la señorita Instituto Ché! ¡Una de los científicos que le aporta diferentes idiomas a todos los habitantes del Departamento de Huila! ¡Y quien hoy hace su representación con una comparsa típica del Departamento de Huila, como lo es, los matachiles! ¡Bienvenido señorita Instituto Ché! ¡Bienvenido señorita Instituto Ché! ¡Bienvenido señorita Instituto Ché! ¡Bienvenido señorita Instituto Ché! ¡Bienvenido señorita! ¡Bienvenido señorita Instituto Ché! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!